¡Hola, hola! ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey. Bueno, todo el mundo me pedía esta entrevista y por fin la he conseguido. Pues todo el mundo en este pueblo me hablaba de Magdalena. Yo decía, ¿quién es Magdalena? Magdalena, Magdalena, la que sale con Alexis. Magdalena, la peluda. Es muy divertida, tiene que llevarla al programa. Y ella, por fin hoy, nos ha concedido esa enorme felicidad. Magdalena, bienvenida. Gracias por venir. ¿Cómo estás? ¡Ay, me veo! ¡Ay, me veo! Gracias. ¿Pero estás diciendo mi nombre mal o estás diciendo que quieres salir nada? ¡Ay, me veo! Porque como yo salgo en televisión y eso, a mí no me gusta decir malas palabras. Y yo pongo alante y parece que dice tu nombre, pero no es tu nombre. ¡Ay, me veo! ¿Pero quieres ir al baño? No, no. Pues me da risa. ¿Y por qué te dicen la peluda? ¿O la pregunta es una idiotez? ¡Ay, me mira! ¿Nunca había visto una mujer que tuviera, digamos, bello capilar en el escote? Sí, porque es que no es ahí solo, viene de abajo para arriba y ya queda ahí. ¿En serio? Todo así, toda la parte de sí y lo que me da acidez a veces. Tengo que tomar mi lanta. ¿Y cuando tomas mi lanta te baja la acidez? Se me alivia, es sí. ¿Pero no se te caen los pelos? No. ¿Y no se te ha ocurrido afeitarte o depilarte como otras mujeres? No, no, a mí no me gusta eso, porque soy una mujer real. ¿Realmente peluda? Real, porque Dios te dio pelo a ti en las partes más importantes de tu cuerpo. En la cabeza, para protegerte los pensamientos. Pero, por ejemplo, las axilas no son importantes. Para la cosquilla. Y aquí abajo para gozar. ¿Entendiste? Cuento. ¿Y tú gozas? Yo sí. Sí, pero una vez nada más. ¿Una vez nada más? Sí, yo lo hice una vez nada más. ¿Y por qué no lo seguiste haciendo? Porque es una vez nada más que yo lo hacía y ya. Pero entonces, ¿ahora ya no estás gozando mucho últimamente? Sí, con mis amigos. Que a veces yo mismo. ¿Y tú vas a la peluquería? Sí, esta es una amiga que está en la peluquería, se llama Morguita. ¿Y qué hace con tu pelo? Me lo lava para que no me saque piojo. Si no te lo lava, ¿te salen piojos? Sí, porque yo vengo de Boyomanso. ¿Y en Boyomanso la gente tiene piojo? Sí, porque cuando tú no te lavas la cabeza te sale piojo. Y cuando no te bañas te sale la costre. ¿Qué es la costre? La costre no es la costre, como en los pullovers. Ah, no es el cocodrilo. La costre es el churre que se te acumula en todo tu cuerpo durante días y días cuando tú vives en el campo. Porque yo soy de Boyomanso, el campo. La gente de Boyomanso te quiero. ¿Cuánta gente más o menos vive en Boyomanso? Más o menos, te voy a decir. Como 80 familias por ahí. Ya, 80 familias. Hasta, te voy a decir, Jaime, hasta cuando yo me fui de Cuba. ¿Y cuándo te fuiste de Cuba? Y sobre todo, ¿cómo te fuiste? ¿Por qué te fuiste de Cuba, Magdalena? Yo me fui de Cuba porque yo quería libertad. ¿Y ahora te sientes libre? Sí, muy libre. Pero no llores, no llores. Si has conseguido lo que querías, ¿por qué habrías de llorar? Porque me acuerdo de Cuba, de allá de la tierra, a mí, donde yo nací. ¿Qué edad tenías cuando te fuiste? La misma, ahí está. O sea que tú... Ay, qué cómico, qué cómico es él. Él se quedaba mirándome así, como si yo estuviera diciendo algo raro. Pero, ¿cómo puede ser la misma edad? ¿La edad cambia con los años? ¿O tú tienes una edad congelada en el tiempo? Fue ayer, no me acuerdo. Eso me suena familiar. ¿Y de qué manera te fuiste de Boyomanso? En Balsa. Como casi todos los cubanos que salimos en Balsa. Cuéntame, ¿cómo era tu vida en Boyomanso? Muy bonita, Boyomanso. Allí, con mis amigos, Paquito. Paquito. Mi hueco. Ah, no era una... no es una persona, Paquito. No, Paquito es un puerquito. Un cerdo, un porcino. Sí, que vivió conmigo muchos años y fuimos felices con él en la casa. Porque él nos dio comida durante muchos años. Paquito, te quiero. ¿De qué manera les daba comida? ¿Vivía y se lo comían o él paría criaturas que ustedes devoraban? No, nosotros... Mira, te voy a decir, mi abuelo Celestino. Sí. Él compró a Paquito como en el año... Lo cambió por dos tabletas de hielo. ¿Y para qué quería dos tabletas de hielo? Sí, y los cambió porque en mi casa había refrigerador. Ah. Pero no teníamos puerco. Ah, claro. Y entonces hizo dos tabletas de hielo, dos jarros grandes de aluminio, y se los vendió, y se los cambió a la amiga de nosotros, una vecina de nosotros allá. Se llamaba Lola, ella. ¿Lola? Sí. Ella es la dueña de Paquito, originalmente. Ella es dueña de una pila de puerco allá. Ah. Ella tiene allá un corral de hierro, porque si tú tienes un corral de madera en Cuba, te roban el puerco. Ah, ah, ah. Tienes que tener de hierro con un candado. ¿Entendiste? Y como cuántos puercos son una pila de puercos de Lola. ¿Cuántos? ¿Más de diez? No. Tú no puedes tener más de diez puercos allá porque te cogen preso. Ah, ah, ¿en serio? Sí, es un delito. Claro. Tener once puercos es un delito. Sí. Pero ocho no. Eran como tres que ella tenía, nos dio uno a nosotros. Paquito. Y él vivió conmigo como desde el año... Te voy a decir. ¿Cuántos años? Como desde el año 88 por ahí hasta el... Hasta el 97. Casi diez años. Sí. Y era feliz con nosotros porque nosotros le dábamos a él. Él nos daba, por ejemplo... Yo me acuerdo que mi abuela Fefa... Tengo una abuela que se llama Fefa. Abuela Fefa, te quiero. Está... Ella está en el cielo. Ah, está en el cielo. Y en La Habana. Porque después que tú sales de Guayamazo, cualquier cosa es el cielo. ¿Pero está viva o está muerta? Ella está viva en el cielo en La Habana. Ah, ya, ya. ¿Entiendes? Fefa. La Habana es la capital de Cuba. Sí, sí. Está en Morro. ¿Te acuerdas? Bueno, sí, algo me acuerdo. ¿Y Fefa por qué? ¿Le dicen Fefa o se llama Fefa? Se llama Josefa. Ajá. De dos. Que no comiste, te tendría que preguntar. Comí muchas cosas. Y además se me partieron algunos dientes. ¿Por qué, mi amor? No estaba acostumbrada. Yo nunca había comido turrones ni nada. No. No. ¿Y qué hiciste para reparar tus dientes partidos? Nada. ¿Los tienes partidos todavía? Me creo peruana. ¿Te acuerdas? Sí. El show de Laura. No me recuerda eso, que se me termina de caer el pelo, chica. ¿A ti se te cae el pelo? Sí, un poco. A ti no, ¿no? A mí no, porque una vez a mí me dieron un mona. ¿Te dieron monas o hormonas? Hormonas. Ah, ya. Hormonas. Sí, porque estaba embarazada y yo no podía salir en estado, no podía tener hijos. Y un novio que yo tenía me empezó a dar hormonas, porque él trabajaba en la jaula de aerosológicos. ¿De qué manera te las daba? ¿Te inyectaba las hormonas o eran pastillas? A pastillas, rosadas. Rosadas. Se las mandaron del extranjero a él. Ajá. Y yo las empecé a tomar, las pastillas. ¿Y qué cambios produjo en tu organismo o en tu humor? Me salieron más pelos. ¿Más pelos todavía? Porque eran pastillas para monas, no eran hormonas. ¿Entendiste? Sí, sí. Ay, qué cómico. Él me embarcó, él me embarcó a mí, Jaime, porque yo nací así, porque yo nací embuetica, en pelo. O sea, que cuando tú naciste, no eras una cara distinguible, perceptible al ojo humano. No. Eras un matorral. Era como una bolita de estambre, decía mi abuela. Una bolita de estambre. Y yo lo único que me acuerdo de cuando yo nací, fue cuando mi mamá gritaba. ¿Qué gritaba? Ayuden a sacar a la niña que se ahoga. Porque yo tenía la boca llena de pelo y todo. Pero, ¿cómo te puedes acordar? Los bebés no se acuerdan de qué... Yo sí me acuerdo, Jaime. Del momento en que nací. Y tuvieron que llamar al jardinero del pueblo. ¿En serio? Sí. ¿Para qué? Porque ya se había caído el hotel del pueblo. ¿Y qué hizo el jardinero? Él no tenía trabajo. Y mi papá lo llamó a él. Y le dijo, ayúdame. ¿De urgencia, de emergencia? Se va a morir la niña. Y empezaron a resenredarme los pelos, con una pila de pinzas y cosas. ¿Tanto? ¿Y eras la criatura de Boyomanso más peluda de toda la historia de Boyomanso? Sí. Yo nací como en el año, te voy a decir. Como en el año 71, por ahí. Como en diciembre, como a mediados, el día 30 de diciembre. Ya. Sí. Y yo vine a llorar como el 28 de diciembre, por ahí. Tiene, yo era así como principio de diciembre. Pero vine a llorar como a finales. ¿Un mes entero? Para sacarme los pelos. Ya, eso es una cosa rara, porque generalmente los bebés lloran apenas nacen, dan un grito. Yo no podía llorar, por eso ahora siempre lloro, cada vez que puedo. Que tenía pelos hasta en la boca, todo. 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 Muy cubiertas de pelos. Y después, de contra que nací con muchos pelos, en todas partes. Sí. Que nací con muchos pelos. Imagínate que ese novio mío, que quería tener un hijo conmigo, me dio mona pa' mona. Pero ¿cómo se llamaba ese novio? Muy impertinente. No debió darte esas pastillas para monas. Pero ¿no era que tú habías gozado una sola vez? Y con este novio lo hiciste más de una vez. No, ese era el canalla sentimental. El que me dio las hormonas. El canalla sentimental. Sí, a mí el novio que yo tuve fue Tránsito. ¿Por qué se llamaba Tránsito? A ti no te gusta hablar de Tránsito, ¿verdad? Porque te atropellaron un carro una vez. Y sí, en Madrid te estaba montando bicicleta. Pero un novio Tránsito me parecería que es transitorio. ¿Sabes por qué te pasó eso, Bailey? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no vivió en Cuba. En Cuba todo el mundo anda en bicicleta. No atropella a nadie. Bueno, es guagua. ¿Entendiste? Regresamos con Magdalena después de la pausa. ¿Entendiste? Bueno, bienvenidos de vuelta al programa. Ha venido desde su pueblo natal de Boyomanso, esta estrella del humor bizarro, estrafalario, que es Magdalena la Peluda, que por supuesto se ha hecho famosa en el gran programa de Alexis Valdés, genial comediante, que triunfa aquí en la mega y cuyo éxito yo celebro porque está haciendo un rating espectacular. Si tú quieres yo también puedo trabajar aquí contigo en tu programa. ¿Te gustaría? Tú no estás fajao con él. No. Yo le pregunté a él antes de venir y me dijo que a él no le importaba que viniera a tu programa. A mí él no me paga ni nada. ¿A ti él no te paga por salir en su programa? No. ¿Y por qué sales en la televisión? Porque me gusta la televisión. Y además yo lo veía a él allá cuando yo era niña. Él es bien viejo él. ¿Es viejo él? Alexis. ¿Sí? Está operado en España. ¿Lo operaron? Me parece que sí. ¿Y qué le hicieron? A ver. ¿Cirugía plástica, digamos, para disimular la edad? Yo creo que sí. Sí. Pero no, no, yo no quiero que...